El 23, este sector es un poco como tonto, estamos felices porque nos ha bajado el 22, pero si lo compramos con el 19, sigue siendo una auténtica barbaridad en lo que estamos parando un consumo. Pero bueno, ya lo decíamos, tenemos muy pocas opciones de mejora en cuanto a esto, porque hemos hecho un máster, nuestro cuarto curso de máster fue este, el primero fue el COVID, que nos enseñaron a hacer muchas cosas, cada jueves nos damos nuevas de nuevo y hacemos cosas nuevas, luego nos vino el COXUMO y en el COXUMO nos hemos hecho especialistas en ahorrar, pero ya no se puede ahorrar más, evidentemente. Pero ¿qué pasa? Que hay una incógnita que nosotros no controlamos, que es el coste. A partir de aquí podemos ahorrar, 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 pero no podemos conseguir nada más. Por lo tanto, ¿qué hemos estado haciendo? Pues intentando reinventarnos en cuanto a los centros, la parte del consumo, la parte de los recursos humanos como lo hago ahora, pero en nuestro caso es un poco diferente porque nosotros sí que queremos potenciar el coste personal, lo tenemos claro. O sea, para nosotros es una parte muy importante, el personal y no es un valor cuestionable, es algo que queremos potenciar y valorar. Por lo tanto, nos queda muy poco margen. El margen es intentar el resto de los consumos, el resto de nuestro gasto directo, pues intentar ajustarlo al máximo posible. Pero entendiendo que, en nuestro caso, el 50 y algo por ciento es personal, o un 25 por ciento son consumos, pues el margen que nos queda de reajuste es poco. Cuando estamos hablando de que el 51 por ciento de vuestro coste es personal, ¿la inmensa mayoría de ese coste es fijo o es variable? En nuestro caso es fijo. En nuestro caso, quiero decir que el porcentaje de trabajadores que tienen una nómina fija menos de veces es que ahí se nos puede estar alrededor del 90 por ciento. Donde hay una parte de variable, sobre todo en algo que hemos potenciado en los últimos dos años, en cuanto a los últimos cinco años, que es el entrenamiento personal, que aquí evidentemente no sabemos cuánto, porque depende del uso que tengamos en los clubs. Y es la única parte que nos queda un poco como variable. El resto, para nosotros, es un coste fijo y un coste estructural. O sea, que no hay demasiados cambios ni demasiadas modificaciones. Simplemente es una parte que nosotros llamamos variable, que es aquel horario que no está consolidado, que al siguiente año se consolida, pero durante el primer año no se consolida porque entendemos que depende del uso y la demanda que tenemos en los clubs. Pero la mayoría es... Subtitulados por Jhosh